A la tarde mi voz, hasta el eco de ayer, hoy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, merece caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo, la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar, que volveré repartido en el aire al cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme volar, una historia me recordará vivo. El campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me asusta la muerte lag. No me asusta la muerte de ahora, de todos los romanos, pues, se siente nuevo a ver que asesorible d stating, que el mundo es en ese misterio, La luz del día Me voy Con el cuero asombrado Me iré Lonco al gritar Que volveré Repartido en el aire al cantar Siempre